Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de Youtube Venimos con arenita, arenita de la abuela, ya lo sabes Vamos a dejar el micro aquí, vamos a poner el yogurcito aquí que acabo de comer Y bueno, realmente me tendría que acostar porque llevo, o sea, hoy todavía no he dormido O sea, desde ayer no dormí, así que debería de irme a dormir Pero no, vamos a jugar un ratito que me habéis dicho por Youtube Oye, a mí me gusta verte mientras como y llevo dos días comiendo sin verte Bueno, pues buen provecho, hijoputa, buen provecho Venga, vamos al lío y ahora os cuento lo que me ha pasado con el fucking médico Venga, a ver, jugamos con este equipo, acabamos de empezar lo que viene a ser la temporada Ya los putos frikis están casi en 2000 copas, nosotros estamos en 1200 y vamos, let's go Bueno, os cuento El lunes, el lunes, digo bueno, tenía pensado ir al médico Y como no había dormido el lunes tampoco, digo bueno, pues lo que hago es aprovecho Y voy al médico así de tranquilito por la mañana Y ya pues bueno, me lo quito del medio Y he ido al médico porque soy unos putos pesados ¡José, ese tono es normal! ¡José, no sé qué! Digo, venga, vale, si vaya a dar por culo, venga Es que claro, mi madre, mi hermano y todo el mundo me dice Ve al médico a ver si va a ser algo más grave, no sé qué Pues al final me asustáis, al final entre todos me asustáis Así que bueno, digo, para quitármelo del medio que sé que es de todo el mundo, tranquilo Voy a ir al puto médico A mí no me gusta ir al médico, odio ir al puto médico Es una pérdida de tiempo para mí Y aparte ya no es eso ¿Que no me gusta? No me gusta Y ahora voy a saber una de las partes por las cuales no me gusta Es que es para que no me guste, es normal Es para que no me guste Es para que no me guste No sé yo, ¿eh? Yo diría que tengo que violarme a la planta La planta lo mismo se defiende como la perra que es Así que... Me la reviento con todo Bueno, pues te sigo contando Bueno, venga, voy al médico Voy a pedir cita Claro, mi padre me dice Coño, si vas a ir al médico Chiquitín, pídeme cita a mí también Digo, joe, pues venga, te pido cita a ti también Ya que voy, aprovecho Pues nada Llego ya al médico tranquilito Como el que no quiere... Oh, shit Oh, shit ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? A ver, me gustaría hacer esto, tío Esto estaría de puta madre Pero que va, la planta está muertísima Lo que podría hacer esto es por si así robo una Y se quede sin energía Aunque sé que no le voy a quitar ni la defensa Aunque luego pega él No, vamos a intentar reventarlo Aunque sé que se va a poner un montón de defensa Pero no me la suda Me da igual Bueno, pues eso Pues voy al médico Y le digo... Bueno, saco mi tic allí Lo normal, ¿no? Te quedas esperando Sale mi número Y yo, uh, me ha tocado Me siento Y yo, bueno Mira, a ver si me puedes dar una cita para... Para mi doctor y tal Y... Ok Una cita para mi doctor y tal Y ya está Me dice, bueno Hasta el día 4 no se puede Y digo, ¿hasta el día 4? Me dice, sí Digo, ah, bueno Digo, ¿y por teléfono cuánto tardaría? Dice, por teléfono te la damos esta mañana Y yo, un momento Coño, el día 4 falta un montón de días Digo, yo lo que quiero saberlo ya Yo soy impaciente Así que lo que vamos a hacer Digo, pues bueno Ya está Dámela para allá Dámela para allá Y ya está Me dice, bueno, venga Pues... Eh... Si es por teléfono Te llaman a lo largo de esta mañana Digo, ah, de puta madre De puta madre En vez del día 4 Me ahorra ahí un montón de días Encima básicamente hago lo mismo Habla con mi puta doctora Pues perfecto Digo, ok Me la da Ahora digo, bueno Otra cita más Pero esta es para mi padre Y... Aquí está lo gracioso Y me dice... Vale Digo A ver si me la puedes poner Mínimo Eh... A partir del día 8 Se pone a mirar Se queda ahí con... A toqueteando el teclasín Súper lento, ¿no? Como ellos... Como ellos lo toquean Los toquetean Y me dice... No Lo máximo que... O sea, lo mínimo que te puedo poner Es el día 1 Digo, pero si me acabas de decir a mí Que me ibas a dar la cita al día 4 ¿Cómo me estás diciendo ahora que el día 1? Se queda a callar Y me dice... Ah, pues el día 4 Digo, te estoy diciendo el día 8 No es que el día 8 no se puede Digo, pues a mamarla Bueno, ya vendrá mi padre solo ¿Qué vamos a hacer? Y nada Pero eso no es todo Eso no es todo Tranquilo Que aún hay más A ver más Bueno Pues nada Yo me voy Riendome Pues para reírse Y... Espero que me llame la doctora Me llama la doctora Y le digo... Buenas Mi... ¿Qué te pasa? Pues mira, te cuento un poco Nada, que estuve al inicio de... Al inicio de año Pillé el bicho Después me puse dos semanitas Lo que viene a ser malo como una perra Básicamente con fiebre y tal Y... Y tengo la tos Que llevo medio año con tos Y no se me quita Ah, ok Muy bien Pues mira Te... Ah, bueno Y digo, y de paso De paso Como yo soy vegetariano Me suelo hacer una analítica cada año Básicamente para medir la B12 Y que todo esté bien, ¿no? Y llevaba ya casi dos años Por el tema del COVID y tal Que digo No tengo ganas de meterme en el médico Bueno, pues Espera, espera, espera Callaros todo Callaros todo Que al fin no me revienta Coño Que me va a tomar ya que voy para adentro Y yo ahí Hablando como un subnormal Potoma La flor Que critiquito Potoma, soplito Dios Bueno El pollo está muerto Este va a estar complicado Este va a estar complicadísimo Bueno, dejo que me mate el pollo Con un marido que voy para adentro Eh, bueno No sé por dónde iba O sea, iba por tomándote un poquito del yogur Venga, vale Mmm Me había llamado Me había llamado Bueno, yo le cuento un poco El percano Y Qué raro que no me ha hecho María Guilba Que coja más rara Cierra el lortito Cierra el lortito Cierra el lortito Cierra el lortito Sí, 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 sí Está cerrado, está cerrado Cierta Crítica Mierta Le di con la colita, tiramos la flecha Salto del tigre Venga, vamos huevecitos, huevecitos Claro que sí, coño, claro que sí A ver Tiro la pluma Hago el fu-fu-fu Tiro el huevo Y se acabó José, ¿por qué no le meto un soplo? ¿Por qué no me sale? ¿Y si se lo metes? Hombre, no, pero es que si le meto el soplo Méteselo Bueno, ya está, si te pone así Yo se lo meto, si tú te pones así Yo le meto el soplo Hace falta que me lo digas dos veces Huevecito Me quedo estuneado No he tirado el escudo Te reviento el orto Le meto el soplito, pim pam, se queda a punto de caramelo Me mete slow Me da con la colita, cierro el orto Otro crítico ¿Qué coño está pasando aquí? Cojones What the fuck, man What the fuck, man No entiendo una puta mierda ¿Qué está pasando? No entiendo nada, coño Impossible It's impossible Ya es impossible Con dos críticos de mierda me ha matado Hola José de mi corazón Ja, 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 ja Muy buenas Chomega Muchas gracias por esa pedazo de presentación Y esos 100.000 Gracias, guapetón Besito para tu orto peludo Qué asco Qué asco, tío Qué puto asco Qué puto asco Encima me quedo estuneando en el sur Normal, este Pierda ahí como un mongolo Qué mierda, tío Me ha ganado por los dos críticos de mierda que me ha dado, tío Faca Faca En fin Sin comentar ¡Este es yo mega! Los mocos que no hay predi José, quiero aprender a hacer maría que voy para adentro Leonardo, esa es la actitud Esta es la actitud Claro que sí Claro que sí Na, na, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no Ni, no, 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 ni, ni, no, ni, 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 ni no lo va a poder contar, le meto un salto al tigre, le doy con la colita, y después me echo la mía, para que me pueda dar cartitas, vamos con el sartito, me come los huevos, sí, sí, cúrate, hijo puta cura, José, enséñame a hacer María que voy para dentro, que ya te enseño, que no puedo hacer María que voy para dentro con este equipo, como quiere que te lo enseñe, I don't know, no entiendo como coño quiere que te lo enseñe, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer, me gustaría chuparle, tío, pero es que está más muerto que muerto, es que no sé cuánta energía tiene, tío, está hablando tanto y ha hecho el gilipollas que no sé cuánta energía tiene, lo suyo sería esto, pero es que no, que me va a matar con la bestia esa, me va a matar con la bestia esa de mierda, necesito cartas, bueno, pues le podría haber robado, no, le llego a hacer doble chupa chupa y se acabó la partida, bueno, me ha dado las cartas que necesito, da igual, me ha dado las putas cartas que necesito, hombre, ahora estaría guapo hacer esto también, el bicho este solo me va a tirar dos cartas, con dos cartas no me mata, pero por si este tira una carta más, que no me quede un pelo, vamos a hacerlo así que, uh, mira, 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 mira que cosa más chula, mira, no, 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 te sacrificas, cabrón, pero es lo chulo que va a quedar, no, 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 no me líes, no me líes, el huevo no lo tiras ni de coña, ay, pero quiero tirarlo, no tiras el huevo, coño, shh, calla, no me líes, no me líes, no me líes, me enfado, a ver, pim, pam, pum, pum, y debería ver, y a puto suelo, tendría que tener una más por si las moscas, tío, me la juego, perfectísimo, ves como iba a tirar dos cartas, sabía que le pudiera robar perfectamente, pero es que me caga un poco, me mantaría el cagariña, me mantaría diarrea, así que nada, no hacemos nada, pues venga, salcito, tigre, pim, pam, pum, a tomar por culo, coñet, pam, ok, ahora ataca el primero, y en la siguiente ataca primero, me ha ganado, 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 me ha ganado el cabrón, no estoy de coña, me ha ganado el cabrón, la madre que lo parió, me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, o dejo que me mate, ya, la cosa que pega dos veces primero, y tiene la energía y las cartas, así que, me rompió el orto, pelotudo, me rompió el orto, pelotudo, pues nada, a mamarla, chiquitín, joder, tiene que ver, oh, solo tiene dos energías, no me digas eso, Manuel, no me digas que solo tiene dos energías, oh, toma, con la colita, pum, te meto ahí con la colita de nuevo, chunchu, chunchu, vamos con el huevecito, vamos con el orto cerrado, yo estaba ahí, vamos, con el orto cerrado, vamos, cerradito, no, lo siguiente, José, te estás volviendo famoso en Twitter, y no te diste cuenta, no sé, Enzo, yo no miro Twitter, tío, yo no miro Twitter, ¿qué ha pasado en Twitter? Yo es que no miro Twitter, Twitter es una red social muy tóxica, tío, yo por eso no me gusta tuitear, ni meterme, porque me baja la vibración, tío, pero no sé qué habrá pasado ahí, que han compartido mi vídeo o algo, famoso en Twitter, cágate, vamos a por la planta esa de mierda, vamos a por la planta esa de mierda, saltito del tigre, pum, le hacemos un chupa chupa que yo te aviso, zapatazo, la frente, pum, le damos con la colita, José, no ha terminado de contar la historia, es verdad, se me ha olvidado, sí, sí, se me había olvidado, se me había olvidado que no había contado, que había terminado de contar la fucking historia, tienes razón, perra loba, bueno, eso, me había quedado por la llamada, bueno, me llama, te dice, me dice, bueno, el día tal, ok, y no me llega a decir la hora, digo, vale, sé el día, pero no sé la hora, estupendo y maravilloso, bueno, da igual, lo que sí me había dicho, dice, bueno, pásate mañana y recoge los papeles que te voy a dejar, bueno, ya está, pues hoy he perdido la mañana en el puto médico y me dice que me pase mañana también, no pasa nada, yo me paso mañana también, pues nada, me paso al día siguiente otra vez al médico, saco mi papelito como un subnormal, me toca, me siento, buenos días, buenos días, a ver si me puedes dar los papeles que me ha dejado mi doctora, se pone a mirar, se pega 15 minutos buscando los papeles, digo, ¿qué pasa? ¿lo está fabricando, corazón? No, no lo encuentro, ¿cómo que no lo encuentra? Pues nada, que parece ser que aquí no están los papeles, digo, pero ¿cómo no van a estar los papeles? No están, y digo, ¿y eso qué quiere decir? Y me dice, pues que va a tener que pedir otra cita, digo, no me jodas, digo, no, digo, yo no puedo perder más tiempo aquí, yo lo siento, no, pues bueno, pues entonces lo que te puedo dar es una cita para dentro de una hora y pico, y me la da para una hora y media, digo, ¿tú qué te crees que me voy a pegar yo aquí sentado una hora y media otra vez para mi puta casa? Digo, bueno, pues me voy a tomar un cafecito, yo qué sé, voy a tomar un cafecito y voy a hacer un par de cosas que tengo que hacer mientras, venga, otra vez para mi puta casa, una hora y pico, venga, ya ha tocado, venga, vamos para abajo otra vez, me voy al médico de nuevo, subo al sitio donde tengo que ir, y después de eso, y después de eso, digo, bueno, pues ya está, ya que estoy, doctora, a ver si me saca los papeles, que mi doctora no me sacó, no, 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 ok, vale, sí, no, a ver, es que estoy mirando y tu doctora no apuntó nada, digo, ¿cómo no apuntó nada? Entonces, ¿con quién coño hable yo por teléfono? Pues nada, yo te lo saco, ¿qué necesitaba? Digo, nada, una cita para sacarme la sangre, la analítica, pipa, pum, prupam, ok, es que es cachondeo, es que es de cachondeo, ok, vale, muy bien, pues enseguida se la saco, nada, se pegue un rato, otro rato yo para entrar primero a la consulta y tal, y bueno, ya me quedo tranquilo, ya por lo menos, bueno, pues nada, ve abajo y saca los papeles, digo, ¿otra vez saca papeles? Venga, vamos a sacar los papeles de nuevo, voy para abajo, saco otra vez mi ticket con un subnormal, me espero una media hora más, venga, ya me ha tocado, a ver si me puedes dar los papeles, sí, otra vez estoy aquí, venga, los papeles, toma, me da los papeles y me da la cita para hoy, o sea, eso lo que estoy contando fue de antes de ayer y de ayer, vale, me da la cita para hoy, vamos critiquitos, jamela, jamela, ja, no, ni con crítico, no, sí, jamela, ja, ju, 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 ¡Y esto es! ¡A mamarla, chiquitín! ¡A mamarla! Bueno, sigo contando. Es que para reírse por no llorar, es que yo ya estaba mosqueado, digo, me cago en el por qué tanta incompetencia, yo no lo entiendo, pues nada, me da los papeles, para mañana, ok, venga, hoy cojo dice, por orden de llegada bueno, pues voy a ir a primera hora, digo tempranito así no hay tanta gente mis cojones, tenía la cita a las 8 ¿vale? yo he ido a las 7 y 50 y algo, ¿vale? y bueno, pues ir un rato antes, unos 10 minutitos y Dios mío, la cola que había parece que a la gente le gusta madrugar, parece que la gente no tiene nada que hacer lo largo del día la madre que los parió, estaba llenísimo estaba petado, digo, Dios si lo llego a saber, me quedo un rato mal la casa haciendo cosas, que manera de perder tiempo, por Dios que manera de perder tiempo, pues nada cojo y me espero allí como un subnormal otra hora y tanto a que me saque la sangre, pero bueno, ahora eso no es todo, espérate que aún hay más aún hay más llego allí, me va a sacar sangre y justo en el momento en el que me va a sacar sangre se sienta delante mía un hombre así de, bueno, a ver, los que me estaban sacando sangre más o menos tendrían unos 50 60 años, ¿vale? más o menos para que os hagáis la idea y suena una canción y el que se sienta, pues tendría unos 50 55 y dice, bueno, por lo menos tiene buena música eso, eso mirándonos nosotros y se ponen a reírse la doctora y el otro ¡uh! ¡Polo deliré! y bueno, dice, sí, es de nuestra tal y la doctora, ya se pierde el focus la doctora pierde el focus tengo aquí la jeringuilla la tía ahí como si no tuviera nada digo, señora que tengo la aguja metida no te muevas tanto y la señora ahí como Pedro por su casa y yo, señora la madre que te parió bueno continuamos a ver pim, pam pum, pum pam, pam, pum bueno pues sigo la doctora ahí que ya no se había dado cuenta ni que tenía la aguja yo en el puto brazo me saca un tubo me saca otro y mirando o sea, me saca sangre mirando al otro y hablando con el otro y yo, señora no hay otro momento para hablar atenta a mi brazo que me lo estás dejando como un puto colado ¡oh! Dios mío qué dolorcillo qué dolorcillo me voy a llevar ¡sh! salgo, digo moratón mínimo moratón mínimo llego a mi casa bueno antes de eso los que me habéis seguido por los que me seguís por Instagram habéis visto la foto de los churritos que me he tomado yo siempre que me saco sangre me voy al bar que que hay en frente y y me pido unos churritos con chocolate el chocolate me lo hago en mi casa porque me gusta tomarme medio litro de chocolate así que bueno me he pedido unos cuantos churros que los churros también han sido otra faena o sea, los churros también han sido graciosos aquí ha sido gracioso todo ahora lo cuento también ojo en fin bueno me hace muy bien para adentro no estoy ni en la partida no estoy ni en la partida salto el tigre pum critiquito a tu casa no hay critiquito bueno pues eso eh el brazo lo dejamos ahí y ahora lo cuento ahora lo del churro digo buenos días tal digo ponme seis churros dice seis churritos digo sí dice venga te voy a cobrar digo cóbrame digo cuánto es me dice seis euros y digo seis euros digo que tan a euros churros digo la madre ay no perdóname que estoy dormido que te había cobrado como si fueran diez es decir que los churros estarían a 60 céntimos si diez churros son seis euros pues tiene que ser 60 céntimos digo bueno ok me lo cobra miro el cambio y digo coño me ha dado un euro y poco y le doy yo cinco me la ha cobrado como 85 como 85 céntimos y digo la madre que lo parió otro que me ha timado y bueno da igual a mamarla me voy a mi casa y ahora llego a mi casa me quito la sudadera me quito todo y miro el brazo tenía un chichón del 18 tenía un bollo así en el brazo digo madre mía que me ha picado una cobra o que pasa tenía brazos morados y un bulto que no vea digo hija de la gran puta la doctora la madre que la parió la madre que la parió pues nada lo único que he hecho es nada llorar porque otra cosa no me quedaba es que ofu ofu no podía haber charlado la mujer en otro momento no justo cuando tiene la jeringuilla y metía y después cuando la va a sacar el movimiento que ha hecho digo la madre es que este parió perra me está reventando me está reventando pues nada me hace maría que me pasa dentro me mata al de atrás le tiro cuatro cartas y lo mato José estoy cumpliendo años por favor felicítame muchísimas felicidades salvador un besito y que lo pases muy bien con tu familia o con la gente que esté por ahí hombre yo diría que tiene que pasar turn él debería de pasar turn no creo que se choque con la pared no pues se quiere choque con la pared cerramos el orto cerramos el orto bien 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 intentamos chupar no chupamos nada chapetazo chapetazo cabezazo se queda con 20 hervidas pero vamos a perder porque no vamos a pegar más no no mierda tío no por qué por qué si lléname el mazo si no lo voy a usar hola chicos cumpleaños feliz para aquí para el amigo salvador cumpleaños feliz salvador te queremos cumpleaños feliz salvador te queremos te deseamos todo cumpleaños feliz bienvenido a tu cumple lo peor que se llama salvador si lo se luis lo se lo se espero que esté grabado si salvador está grabado va a salir para el video de youtube así que si quieres ver la super celebración ahí lo tienes y si no supongo que algún compañero hará un clic y lo tiene ahí de recuerdo pues salcito del no 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 pasa turno pam 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 pasa turno pam 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 le dejo la colita chupo si le dejo sin energía la 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 li 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 que pena que no me haya tocado la carta de cero si no me violaba al otro hijo puta bueno por si pasa turno de nuevo le soplamos otra vez perfectísimo perfectísimo esto es nuestro esto es nuestro como es nuestro como es nuestro de quien nuestro te lo estoy diciendo no me escucho o que no no me escucho a ver atento al dato sería pim pam purrum pum pim pam purrum pum Atento al gato Le va a picar el orto Sí, 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 toma todo Espérate, no sé si es demasiado, en verdad En verdad con esta ya la mato Y me guardo esto para luego Sí, José, guárdatelo para luego Venga, vale, me lo guardo para luego Si te pones así, me lo guardo para luego Venga, un picotazo solo Atento que voy, atento que voy, Manuel Picotazo Toma, picotazo Venga, me da con la colita, cierro el orto Cierro el orto, placacito Se pega el bocado, venga, vamos, vamos, aguanto como un campeón Y esto es, tira Churiken Se va al otro barrio, salto del tigre Boom, salto del tigre Boom, flechita, game over Me quito Ok, ok Ok, ahora que toca José Pues no lo sé A ver Ahora tocaría A ver, tiene energía Para echar los guardos Ese es un problema Es un problema, hermano Un problema grande Vale, yo pasaría turno Y le pegaba luego Pero nada, nada, nada Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Confío en que luego me toco la de cero Pipi y he ganado Venga, vamos Vamos, vamos Toma, plumita Boom, le reviento el escudo Le dedico la colita al chum Le dedico la colita al chum En verdad se dio como un sopleillo, ¿no? Y pum Se queda a punto de cara a mielo Y eso es Me da con la colita Me da con la colita Tira Churiken Nada, nos quitamos el bufo Cerramos el orto Cerramos el orto Cerramos el orto Cerramos el orto No, Crisiquito Aguantamos Nos morimos Pero Fuertote La madre que me parió 75 de vida Fuck Churiken 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 Joder, voy a tirar Llevo 41 minutos Para tomarme el puto yogur Y todavía no me lo he tomado No le voy a dar vuelta ni nada No le voy a dar vuelta al puto yogur Te meto hasta los huevos, amigo Hasta los huevos Toma Ya no hablo más Hasta que me tome el yogur Ya está, está calientito Sacrifica al pájaro Da igual Iba a ser lo mismo Me hubiera matado igual Sacrifica o no Sacrifica Pasaturno No sé ¿Qué ha hecho él? ¿Ha ganado energía, chicos? Necesito saber si ha ganado energía el perro Le robo Flechita y a tu casa Subnormal Tu puta casa ¿Cuánta energía tiene? ¿Alguien lo sabe? ¡Salúdame, Joséle! Pues ¿Saludo? ¿Alguien sabe cuánta energía tiene, chicos? Venga, necesito esa información Por favor, por favor A mamarla A mamarla Cómeme los huevos Le reviento al bicho ese A malaja, a malaja Critiquito A malaja, a malaja Vamos, hijo puta A malaja, José No hace falta Que sí hace falta No, no hace falta Bueno, pues ya está Pues si no hace falta No hace falta ¡Qué follada! ¡Qué follada! ¡La madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! Y ahora voy a chupa, chupa Que no le quede Ni una puta energía Dame una cartita Dame otra cartita Dame otra cartita Y esto es Me quito eso En caso de que se haya guardado alguna ¡Aaah! ¡Aaah! No tiene energía Pues ya está Voy a ir a mover Paso turno y a mamar Se la ha jugado, ¿eh? Toma critiquito del copón Toma critiquito del copón A ver Pim, pam Purrum, pum, 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 pam Pim, pam Purrum, pum, 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 pam Le doy con la colita Si le doy con la mierda Esa me quito El estupo, pum, pum, pum Saltito al tigre Flechita, flechita Y adiós chiquitín Qué follada, qué follada, Dios, qué folladita Si es que le hemos dejado el orto como la bandera de Japón La madre que lo parió Ha sido muy fácil, la verdad Ha sido tremendamente fácil A ver si subimos por lo menos Hasta 1600, así rapidito Para jugar ya con gente más de estos, más competitivo Porque ahora mismo no sé si son buenos Si no son buenos, es un poco random Es un poco random Pues nada, paso turno Supongo que él pasará turno también, vale Supongo que volverá No, 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 no Ahora va a defender, o la planta o me ataca con todo Una de dos O defiende la planta o me ataca con todo Defiende la planta, nice Vámonos Le robo una energía, ñezo Chapatacho Me duele todavía el brazo, tío Es que no vea Es que hay que joderse Con la perra esa Otra energía, sí Se queda sin energía Damos critiquín Uh, uh, uh La colita con la de adelante Sí, sí, sí Eh, eh La colita con la de adelante Sí, sí, sí Eh, eh La colita, sí, sí, sí La colita, sí, sí, sí Me meterá un salto del tigre con un nimo Para ponerse velocidad Ahí está, salto el tigre con el nimo Y un bocado aparte Y encima Me quedo con estado de slag Me da una cartita Se me queda el riso delante El... Ay, pobrecillo Ay, pobrecillo Ay, pobrecillo Pobrecillo Sí, sí, sí Le dejo sin energía Saltito del tigre Pan Flecha Flecha Edelmir Y ahora Suborto nos pertenece por... Derecho divino ¡Y esta es! Tiramos lo que viene a ser la flecha esta Tiramos la de cero Tiramos el... Salto el tigre El... Pinco de oro El huevo Y game over Y game over, miguito Game over Pues nada, vamos con todo, chiquitín Vamos con todo Suborto nos pertenece por derecho divino No hay más No hay más Venga, vamos Flechita Boom Para la defensa Adiós defensa Toma golpecito Toma golpecito Picotazo Picotazo Huevecito Se queda a punto de caramelo No hemos dejado el huevecito Nos ataca el de atrás Cerramos el horto Boom Nos da con la colita Nos tira churque Nos mata el pollo Te toca bestia A por todas Dormir Yes Facilito Facilito Vamos para arriba Vamos para arriba Cinco celpes Una puta basura Tenemos que llegar mínimo a doce Si no, no me contento Bienvenidos a la familia Quien haya entrado Estoy despistado Mirad que cosa más bonita Mirad que cosa más bonita Dime quién no se pone cachondo con esto Dime quién no se pone cachondo con esto A tomar por culo un bicho Pum 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 Se queda a ti esecito Lilo, lilo, lilo Y encima metas crítico No metas crítico Pollo de mierda La madre que te parió La madre que te parió Pues venga ahora con esto Pim pam Aguanto un poquito con la mierda esta Vale, cierro el horto Venga tírame Nimo Hijo puta Que quiero chupar esa energía Yes Yes Claro que sí Me da un parcatazo Me da con la colita Me da parcatazo Cierro el horto Aguanto como un campeón Aguanto como un campeón Aguanto como un campeón Chupa chupa que yo te aviso Yes Pues cabezazo Bien Bien plantita Bien Buen trabajo perra loba Buen trabajo Y ahora le vamos a dejar sin fucking energía Todos juntos Venga vamos Le damos con la colita Se guarda energía Pues dame la hijoputa Le soplo por si una moca Saltito del tigre Se queda con 50 Un picotazo Y a mamarla Un picotazo Y a mamarla Y ahora que toca José Ahora toca soplito Y salto del tigre Uuuu José en serio Si, 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 si El subnormado atrás Se tiene que tirar el cusco Vale Se tira el cusco Y me tira un coji Venga chulo Venga chulo Soplito Le elimino la energía Que se ha guardado Saltito del tigre Y esto ya es nuestro No te salva Ni la madre Que te parió No te salva Uy perdí No, en verdad No, no lo sabe Ni la madre Que lo parió A ver, con esto No lo llego a matar ¿Verdad me puedo esperar Y le tiro 4 cartas Y a tomar por culo? José, si le hace eso Después le tira 2 cartas También lo mata Ah, sí, ya Pero Sí, venga José, venga Pues ya está No me por culo Hecho, ya está hecho Pues venga Le damos con la colita Boom Soplito Soplito Picotazo Y a dormir Chiquitín Ala, game over Game over Facilito Venga, vamos para arriba Vamos para arriba Esto facilito Esto facilito para Joséle Más para arriba Más puntito Quiero más puntito El canto del mono Ja, 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 ja Hola, belleza tropical Hace unos días sin verte ¿Qué pasa, princesa? ¿Cómo estás? Oh, mira qué bonito Mira qué bonito Ay Ay, ese orto Va a quedar desgarrado Ese orto Va a quedar desgarrado La madre que lo parió Salto del tigre Boom Le di con la colita Boom Dame energía Soplito Se queda cero Se queda cero Ay, José Te la va a chupar Bueno, pues ya está Si tiene que chupar Que chupe Si tiene que chupar Que chupe Se queda con tres Ah, bueno No he terminado De contar la historia Del médico Me ha mandado Unas pastillas Bueno Esta es la parte graciosa Esta también Bueno, esta también Graciosa Aparte de la otra Digo, bueno Y al final, ¿qué es? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tal pipí? Bueno, sí Vente el día tal Ok, vale Me voy ese día Y digo, mientras tanto ¿Qué? Bueno, pues mientras tanto Te voy a mandar unas pastillas Digo, pero unas pastillas ¿Para qué? Digo, si todavía no me has examinado Ni nada Dice, por ir descartando Por ir descartando Digo, bueno, pues ya está Si es por ir descartando Pues venga Digo, no son malas las pastillas ¿No? Dice, no, no Daño no te va a hacer Como, si son buenas Te quita lo que tienes Si no, pues Pues nada Pues no te hace nada Digo, ah, no pasa nada Yo me gasto dinero a lo tonto Tú no te preocupes Y las pastillas esas de mierda El problema que tiene El problema que tiene Es que Me da sonolencia Entonces lo que quiere decir Que cuando me la tomo Me da sueño Y ayer me la tomé Básicamente sobre las Tres de la tarde Creo más o menos Dos o tres de la tarde Y claro Al rato Pues me fui a dormir Entonces, claro No pude grabar ayer por la tarde Porque básicamente Estuve durmiendo Toda la puta tarde Y por la noche Pues ya me puse a hablar Los colas que me faltaban Por hablar y eso Y un par de cositas más Pero Así que digo, bueno Nota mental José, tómate las pastillas Antes de dormir por la noche No sea subnormal Así que nada Ahí las tengo puestas Para tomarme la noche Se supone que es para quitarme la tos Es por si tengo Si tengo alergia Y llega a ser alergia Pues Se me quita con eso A ver si es verdad A ver si es verdad Porque yo ya no me creo nada Me voy Pobrecillo A tomar por culo El bicho ese Pim pam pum Por un pum Me he pasado de cartas Me he pasado de cartas ¿Cuántas defensas Te creías que se iba a poner José? Yo que sé Yo que sé Yo que sé Yo que sé A mí que me cuenta A mí que me cuenta Yo estaba aquí charlando Y he tirado cartas por tirada ¿Qué quiere que te diga? Pues nada Hemos perdido El primero Y a mamarlo Y a mamarlo Con eso no lo mato Con lo que yo le tiro No lo mato Es el problema Venga Me ha matado con tres cartas Tío Me ha matado con tres putas cartas No lo mataba igualmente Y ya el próximo día Pues me hace las pruebas Respiratoria y tal A ver qué coño Es lo de la tos A ver Me la hice hace Creo que Cuatro años Y salió que estaba Todo bien y tal Pero bueno Si sigue estando ahí Será por ahora Así que me la volverá a hacer Supongo que él va a pasar turno Ay Tiene que haber puesto Robar delante Coño Nunca pego crítico Pero es que Si lo pongo atrás Seguro soy capaz De pegar crítico Venga ahí Se queda a punto de caramelo A punto de caramelo Oh Mama Soplito A tu casa Bocadito Dame energía Cabezazo Vamos con la bolita Dios mío Si es que no va a pegar Ni el bicho ese Es que ya no pega Ni el bicho ese Es que ya no pega Ni el bicho ese Ay mama Ay mama Esto es un game over Va a pegar Pero por qué no me ha tocado Más cartas con el pollo Si no GG Que está pasando Que está pasando Que clase de follada Es esta Y encima Pun soplito Te queda sin energía De nuevo Que está pasando aquí I don't know No entiendo nada Yo tampoco Pues manitas libres Manitas libres Es que no hay más Dios mío En mi corazón Que clase de violadita Se está llevando Turno 4 Su orto Ya nos pertenece Por derecho divino Venga si Dame con la piedra Dame con la piedra Ay Dios mío Ay Dios mío Si es que voy a hacer Otro manitas libres Vamos Manitas libres Fiesta de manitas libres Claro que sí Vuelvo a hacer gilipollas Pues venga Dame con la piedra Claro que sí Y ahora me voy a reventar yo solo Ahora es la hora De me De reventarse Uno solo Como Dios manda Nos vamos a reventar Como la perra que somos Hemos venido a reventarnos Si Pues venga Vamos a por todas Le tiramos la pluma Chiu Bum Le damos con la colita Nos reflejamos Nos reventamos el orto Nos reventamos el orto Tiramos el huevecito Nos quedamos en slack Siete de vida Le damos con la plumita Explota el pollo Le damos con la colita De nuevo Se queda tieso Y nos faltaba dos Chuchu Dos flechas de fuego Así que Mierda Facilito Facilito Hola José Muy buenas testi ¿Cómo salió la partida anterior? Buah pues ni me acuerdo tío Ni me acuerdo José ya tú toses Un emblema del canal En tu vídeo No hombre No digáis eso Joé La madre que me parió Pan pan No Pan pan Parra pa pan Parra pan pan Parra pan pan Parra pan pan Parra pan pan Le robo una Y ahora me la roba él Le doy dos cartas La 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 Uh Otra más Dios Nos quedamos los dos Con una energía Nice Nos quedamos los dos Con una energía Nice Pua Toma por culo Le doy con la pluma esa Pum Le doy con la mierda esa Pah Se queda en slack No, no lo mato No lo mato Uuuu Shit Cerramos el orto Cerramos el orto Si, 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 si Me queda en slack No, me queda en slack Me dan por culo Poplova flecha Joputa Drush Que decisión más difícil Es que como Me tiene las cartas de cero Me mata Que decisión más difícil Toma por culo Sacrifico el pollo José Si sacrificar pollo Has perdido Bueno, ya He perdido igualmente Mira, un poquecito Le doy con la colita Le doy con la colita Y... Picotazo Pum Vale, cierro el orto Con tres cartas No debería de matarme Bien, vamos Cerramos el orto Cerramos el... Si, que me mata Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estas tres cartas me matan Con la cuerda de cero Esa mierda Puto pollo de mierda, José Es que eres tonto Tu pollo atacaba primero Es que eres un puto novato de mierda Pasas turno Que te mate el bicho ese Y luego Matas tú con cuatro cartas al pollo Ya, pero hijo puta Tenía Little O Me podía hacer lo mismo con el pollo mío Por eso he hecho eso Ah, bueno, entonces te perdono Era una decisión difícil Sí, hombre Era difícil Y lo he hecho mal Había 50% 50% Pues yo soy 50% Que no tiene que hacer A mamarla Tiene que haber pasado turno Y ya está Coño Qué mala suerte Qué mala suerte no Qué mala decisión Vamos a decir las cosas como son Qué puta mala decisión Es lo normal Venga Le elimino una energía Pum Le robo otra Ah Chapadaso la frente Se queda con 222 de vida 222 de vidita Y ahora toca lo que viene a ser El huevecito José José ¿Estás seguro? Sí ¿Cuánto de seguro? Un poquillo Solo un poquillo Solo un poquillo Pero venga Vamos con todo Vamos con todo lo gordo Vamos con todo lo gordo Vamos con todo lo gordo El pijo puta Ese no tiene que pegar Le damos con la colita Le damos con la colita Bocaíto Tiramos el salto del tigre Con las dos manos Claro que sí chiquitín José me ha gustado Haz lo mismo de nuevo Haz lo mismo de nuevo Venga vamos a hacer lo mismo Que a mí también me ha gustado A mí también me ha gustado Vamos con todo Vamos con todo Tira ahí Pues venga Le damos con la colita Le metemos soplito Pum Soplito Pum Explota 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 su corazón Cerramos el orto Nos quedamos con 68 de vidita Simplemente Le damos la cola Para matar al hijo puta ese Matamos al hijo puta ese Y ya está Ya es nuestro Esto ya es nuestro ¿O no? Tiene reflejo físico Nada Paso turno y he ganado Me he tomado por culo Le gasta todo ahí Pum 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 Mi planta intenta cerrar el orto Pero no lo ha cerrado suficiente Vale Tiene carta De físico Pues sería Físico No me mato Y lo reviento Y ahora con este sería Distancia 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 Salto el tigre Game over Miguito Mierda Es claro que sí Picotazo de oro Au Le doy con Me ha matado Me ha matado He metido crítico Me ha matado Qué manera de Es que solo de crítico Cuando viene en mi contra Solo de crítico En mi contra Coño La madre que parió El crítico ese Sin crítico No me mataba Tiraba luego la cola Solo de crítico Cuando no me viene bien La madre que lo parió Menos mal que tira Cuatro cartas con el otro Si no Si llego a tirar Más cartas con el pollo Se muestra Que de una cara De gilipollas Fuf Es que es para reírse Vamos Es que es para reírse La madre que lo parió Es para reírse Pues no llorar Es para reírse Pues no llorar Voy con todo Mami Voy con todo Mira que bonito Le doy con la colita Metemos la pluma Metemos la pluma Venga vamos La pluma Vamos a hacer un tira china Soplito Se queda con una energía Menos Zapatazo Se queda con 5666666 De vidita Mierda Le damos con Colita Pum Colita Pum La planta esa ya no pega Porque no me sale los cojones Si si ponte defensa Le doy con la colita Pum Salto del tigre Pum Le robo energía Mierda Y le doy con la cola Subnormal Esa de Terminator La partida de momento Está De puta mamá De puta mamá Está perfectísimo Perfectísimo Ahora que toca José No lo sé Pum Pum Porrumpo O paso turno Pasa turno José Venga vale Paso turno Pero porque me lo has dicho Ay Lo podría haber reventado ¿Por qué te hago caso? Voz de mierda ¿Por qué te hago caso? Porque soy la puta mamá Me cago en tu puta madre ¿Cómo que eres? Podría haberle Violado al orto Dios mío Yo es que yo no sé Para qué le hago caso A esa vocecita Si es que siempre me engaña Siempre dejo que me engañe Soy un sunor más profundo No hombre no 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 le hagas caso José Siempre te tima Te deja como un tontito José No pasa nada Ahora solo tienes que Reventarle con el pollo Sí Venga vamos a reventarle con el pollo La madre que te parió La madre que te parió ¿Quién coño sería? A ver Pim pam Pum 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 Pero A tomar por culo el reptil A mamarla Sí, sí Me quedo stuneado Bum Bum Me quito el stun Te toca Termina la faena Suba la energía Pum Flechita Chuf Salto del tigre Bum ¿Cómo te había dicho Que eso funcionaba? Claro Ahora ha sido tú la que me lo has dicho Yo he sido el que lo ha puesto Ya, pero yo estaba ahí contigo Cállate No, cállate tú Callaros los dos Venga, a ver Pim pam Porun pum pam Pim pam Porun pum pam Tiesto, 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 tiesto Tiesto, tiesto, tiesto No puede hacer nada Suborto nos pertenece por derecho divino A dormir Nos sobra una cartita Nos sobra el turno 5 Folladita Uh Venga, vamos para arriba Ahora sí Ya estamos cogiendo ahí el ritmillo Estamos cogiendo el ritmillo Está como para llamar a María Ahora lo mata No te desespere Lo sé, lo sé Que lo mataba ahora Mira, mira qué bonito Mira qué bonito Su pollo a tomar por culo Eh, su pollo, perdón Su... Su planta Mira, mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué bonito Le doy con la colita Bum Le doy con la mierda de la pluma Pah Le doy con la plumita Pah Se queda a punto de caramelo Salto del tigre Puh Saco la flecha Cha A ver José, él también te mata Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero yo pensad lo mío Yo pensad lo mío Bien, se queda en Slam Nice Nice Él debería de pasar turno Estoy casi completamente seguro Me cago en la madre que me parió Qué jugada maestra Qué puta jugada maestra Besito pa' mi mente Besito pa' mi mente Qué cojones Acaba de pasar ahí José Me he quedado todo crazy No te quedes crazy Chiquitín No te quedes crazy Ha pasado lo que tenía que pasar Que me he violado ese orto Le he follado la mente Se ha quedado en plan Wuh Si, 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 si Wuh La madre que me parió Oh mama Oh mama Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué cojones Qué coño Acaba de pasar aquí Ay dios mío Ay dios mío Esto es mío Esto es mío Venga Me he puesto defensa Con eso no me matas Huevecito uno Huevecito dos Por si la mosca Poma picotazo Ni está Aguanta chiquitín Aguanta Claro que sí Aguanta Aguanta Eh diosísimo Poma soplito Se queda a punto de caramelo Se queda Ay ay Me mata 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 La máxima defensa Que me puedo poner Me va a tirar tres cartas Con la cola de mierda esa No hombre No me jodas Que me mata con eso No me jodas Manuel Quédate en el lab Quédate en el lab No se quede en el lab Esto es una puta mierda Que cojones coño Me ha pasado ya dos veces lo mismo Me está entrando calor Me está entrando calor Con esta mierda Si es que Esto es increíble Esto es increíble chicos Habéis visto lo que está pasando Dios Que putada tío Me he quedado todo crazy Joder coño Así hay que envenenarse Me enveneno como la perra que soy Bien 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 Puma con la colita Le tiro con la pluma Le tiro con la pluma Se queda 300 Soplito Una energía menos Otra energía menos Se queda con 80 Y Bien coño Eso es Eso es Y es que encima se va a quedar sin energía Ahora Se va a quedar sin energía José Como coño lo sabe Porque soy el puto amo Lo dejo sin energía Lo dejo sin energía Lo dejo sin energía Lo dejo la colita Lo mato Ay Dios mío Ay Dios mío Buru 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 Ay buru 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 José Te voy a hacer un mañeca de ir para adentro Me da igual Que me haga lo que quiera Que me haga lo que quiera Estoy todo emocionado Estoy todo emocionado Pim pam Porrum pum A tomar por culo La bestia y he ganado Pim pam Porrum pum A tomar por culo La bestia y he ganado Claro que sí Claro que sí Picotazo PAM Saltito del tigre Cojo carrerilla PAM Saco la flecha de En verdad me ha venido mal Porque si lo hubiera matado yo Con esos dos golpes Siempre pego crítico Cuando no hace falta Pero bueno Me da igual Estoy todo puto loco Estoy todo puto loco A ver Él le ha ganado energía I don't know Da igual Está muertísimo En verdad Si le pego con estas tres Lo mato ya Está tomado por culo Aguanto un campeón Tu verás que me da crítico Aguanto un campeón Aguanto como un campeón Cabezazo Sabete eso Sabete eso Y me hago un perfe No me ha matado Ni un puto bicho No me ha matado Ni un puto bicho A mamarla chiquitín A mamarla A mamarla Pues te mato Pues te mato a ese Venga mátamelo Joder Es que folladita Turno 5 Folladita Turno 5 Folladita Ay Dios mío Que locura Que locura partida Me está entrando un calor Que no ves Me voy a cambiar la camiseta Mira que me he puesto Manga larga Porque coño Tenía frío Pero es que me Me he entrado unos calores Con Es que mira que bonito Pero es que estáis viendo Que cosa más bonita Estáis viendo Que cosa más bonita Pero es que me había llevado Dos putas energías Me había llevado Dos putas energías Mira que cosa más bonita Como lo sabes José Porque va a pasar turno Con esa estructura de mierda Que tiene Cabezazo Toma ahí chiquitín Se queda con una energía Va a tener 3 Pero es que se Abugabugabugabu Abugabugabu 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 Dios mío Mi corazón Si es que ahora voy con todo Si es que ahora voy con todo Toma por culo Toma por culo La planta esa Mira mira que bonito Mira que bonito Se ha dejado una energía Justo La que yo le voy a coger Prestada Le pego un bocadito Le cojo prestada La energía Le meto un cabezazo Le meto un chanclazo Se queda con 74 José Te estás violando la mente ¿Qué está pasando? Porque le estoy reventando el orto A ese perro Dios mío Que puta locura Ay ya 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 Pobrecillo Pobrecillo Le di con la colita Me la reviento Y es que encima Le chupo otra ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? José te va a ganar como siempre Sí, sí Es capaz de ganarme Todavía es capaz de ganarme Me hace un mario que voy para adentro Y a mamarla Así que Cuidado Así que cuidado Que todavía me puede hacer un mario que voy para adentro Con la carta de cero de mierda esa que tiene Es que tengo miedo Ahora tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Claro es que me va a hacer mario que voy para adentro Me lo tiene que hacer sí o sí Sí o sí Me tiene que hacer mario que voy para adentro Little O Huevos sobre la carta de cero Es que ni más O lo que tenga Ya está Es que me la tenía que hacer Me lo tenía que hacer Pues nada Soclito Por si la mosca Bueno Como se ha gastado las dos cartas de cero Ya no las tiene Así que solo puede tirar Dos cartas Con dos cartas me da igual Bueno Puede tirar las cartas de cero Con el bicho de adelante El bicho de adelante todavía no te da las cartas de cero Depende de lo que pase Puede ganar incluso Ok Bueno se ha quedado sin energía Soclito Saltito al tigre A tu casa Voy a mamarla chiquitín Ah aguanto aguanto No crítico Como pegue crítico me enfado muy mucho Me enfado muy mucho Ay Dios mío Saltito al tigre Y a tu casa Ay 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 Casi me revienta el orto Coño Me ha quitado Casi 500 de vida Con tres cartas de mierda Con tres cartas de mierda Casi 500 de vida Y una de ellas era una carta de cero Oh my god Bueno 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 El pasaturno lo reviento Ay dame energía Te soplo Y flechita pa' tu orto Ay 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 Ya que empezar Ay 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 Ya que empezar Más rico La lilo 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 La Y ahora encima Te soplo y te chupo una más En verdad no En verdad dejo que el me chupa a mi Y yo lo mato Ay chichi Venga me la juego Me la juego Me la juego Venga vamos Vamos jugándola Tiene que me la matar en verdad Pero ve Me la juego Me la juego Pim pam pum Me deja tuneado Pam Dejo que el me robe Y le robo yo ahora Claro que si Claro que si Venga chupa chupa A un cabellazo A tu casa A tu casa chiquití A tu casa Tu puta casa Me quito la planta de medio Vaya mierda de cartas Tío Si es que vaya mierda de cartas Si es que vaya mierda de cartas No te digo yo Paso turno Se va a poner full de fecha Es que vaya mierda He perdido He perdido El cabezazo es un crítico Eso es demasiado daño Que muera 100% Se va a poner un montón de fensa Vale Le dedico la colita Pum Le meto Pam Uno Pam Dos Pam Tres Pam Cuatro Picotazo en la frente Pam Miezo Miezo es Cabezazo uno Me come lo huevo por debajo del culo Me come lo huevo por debajo del culo Nice Nice Dame una energía en caso de que tengas No tienes Toma chanclazo en la frente Pam Cabezazo dos A dormir Bien 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 Le tiro huevecito Pum Le tiro huevecito Pam A tomar por culo la defensa Un poquito de vida Le metemos picotazo Se queda lo que viene a ser a mitad de vida No quiere hacer un maniague Lo hace un maniague Se gasta todo En el bicho atrás Zapatazo en la frente Pam Se queda con 91 Simplemente tiramos la colita Metemos chanclazo en la frente Y cabezazo Y esta partida ya es nuestra Si, 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 si Venga Pon Pelotita Una carta Dos cartas Tres cartas Me come lo huevo por debajo del culo Nos toca Nos toca Le damos con la colita Pam Chanclazo Pum Y Cabezazo Cornadita de Dios A tu casa A tu casa Venga Vamos 300 copitas Vamos por arriba Joder La gente que lleva 1900 copas Llevará jugando todo el puto día El día de ayer Y el de hoy ¿No? Que locura Vamos Que fácil locura Vale El pasa turno Y lo que viene a ser Le doy Me voy a gastar un huevo Listo Le robo una Le destruyo una Y le reviento la planta Pum Toma Dame energía Perra Te soplo Nieto Ok Ahora la planta ya nos debe de pegar Por mis santos cojones Así que lo que vamos a hacer es un Ok Ya está todo claro Ya lo hemos estado planeando todos juntos Y eso Hemos decidido Que lo más correcto Sería lo siguiente Picotazo Para defenderme Pues si me hace un maría Que voy para adentro Que si me lo hace Me lo como enterito Y a mamarla Pim pam Pum 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 Toma Picotazito Le doy con la colita A tu casa chiquitiza Flechita En la frente Toma y yo 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 cierro el orto para me quedo tías y ximo y el cabrón ha generado energía suficiente como para hacer un maría que coño pasa jose que coño pasa que no me enteró de nada porque coño entérate tengo tres cartas con el hijo de adelante que no va a pegar tengo tres cartas con el hijo de de atrás que tampoco va a pegar entonces qué pasa jose que estoy jodido es lo único que pasa estoy jodido he perdido he perdido tres cartas con este tres cartas ahora él me va a hacer un marido para adentro cien por cien me hace marido para adentro he perdido he perdido veis que asco de cartas sistema dame alguna con el mecha coño más va una carta con el mecha en toda la partida la madre que te pareo que puto asco en fin venga le digo la colita saltito el tigre pan tiramos la flecha a tu casa no pega porque no me salen los cojones coño coño vamos mecha como mechita hay mi brazo como me duele coño la me voy a acordar me voy a acordar de la doctora una semana vamos vamos soplito uno soplito dos saltito el tigre con ganas se queda con 51 me cago en la madre que te parió me cago en la madre que te parió mecha la madre que te parió ahora voy a dejar que te reviente el orto no me salgo no me salgo joder lo dejo con 51 ya le podemos meter un crítiquito hijo perra un crítiquito así suavecito aunque sea con la carta con la carta que tiene la gana no hace falta que con el dual ley folladita inminente folladita inminente josele culo roto eres grande saludos desde república dominicana un saludito m feliz 12 un saludito y muchas gracias jose como me los huevos por debajo del culo no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta no tengo que me chupe o no me chupa perfecto se con 4 se queda con 4 mamá 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 Dios te va a doler te va a picar te vas a cocer pero te va a gustar tú lo sabes yo no sé todos lo sabemos le damos con la colita le rompemos la defensa le tiramos pumpa le tiramos pumpa se queda con 440 de vida le damos con la colita pumpa chupamos energía pumpa le inventamos energía saltito del tigre se queda con 29 chanclaso pum no pega porque no nos sale de los cojones y nos da un cabezazo follow del ire bailamos follow del ire y nos chupa chupeme chupeme ok pues venga vamos ahí le doy con la colita pum le meto un cabezazo bienvenido gato 12 bienvenido a familia ok me envenena se cura en mi puta cara y cabezazo me aguanto como un campeón aguanto como un campeón ok 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 debe de pasar turno él debe de pasar turno no pasa turno pues venga pues toma por culo bienvenido a la familia van ni jajajajaja ok 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 por nada doble flechita aunque se cure me da igual a ver si no me va a chupar flechita una pum flechita dos pum se queda con siete de vida a la madre que lo parió y se cura en mi puta cara don't worry venga vamos vamos que podemos vamos que podemos con ese hijo de perra venga le damos con esto le damos con esto otro y saltito esa está muerta la planta game over bien 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 le tiramos el huevecito le damos con la colita pum 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 a tu casa chiquitín salto del tigre pum va se queda con 302 de vidita vamos 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 ahora que toca jose ahora toca reventarle el orto peludo ese que tiene como lo hacemos jose la pregunta es como no lo sé déjame pensar por favor a ver tiene energía de sobra me va a hacer un maría que voy para adentro me va a matar el pollo ok pues ya que me va a matar el pollo pim pam pum le quito un poquito y después lo mato con la bestia venga perfecto jose pues venga ya está dicho picotazo le digo la colita se queda a punto de caramelo me hace un maría que voy para adentro cierro el orto vuelvo a cerrar el orto cierro el orto bien no critiquito nieces nieces cojones nieces y ahora simplemente toca un pam 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 tu orto mi me pertenece por derecho erino nuevecito pum me quito elodiaPress y pum pico tacito de oro nieces vamos para arriba vamos para arriba claro vamos quiero más quiero más coño llevamos ya 20 energías voy a tener que cortar vídeos de youtube y si no se me hacen muy largo Venga, vamos a cortar vídeos de YouTube en cuanto pierda. Si pierdo partidas, recordadme que corto el vídeo. ¿Qué problema tiene que toses tanto? Canalla, me lo van a mirar, me lo están mirando. Así que he ido dos días al médico. El próximo día ya me hacen lo que viene a ser. O sea, ya me he hecho la analítica y todo rollo. Ya el próximo día me toquetean un poco a ver el tema de la respiración de los pulmones y tal. Y ya me dirán, ya me dirán qué pasa. Yo espero que no sean a raros. No creo, pero... Pero no es normal. No es normal, porque llevo así casi seis meses por lo menos, tío. Se me quita, vuelve, se me quita, vuelve. Ha dado la coincidencia de que, claro, he estado mal un par de veces a lo largo de ese tiempo, pero tampoco es normal, así que... Venga, pasa turno, perro, pasa turno. ¡Sí, pasa turno! Dame energía, punta. Dejo sin energía, se queda con una energía, va a tener tres partes. Uno siguiente, le metemos un chanclazo en la frente y... Se queda con 127 de vidita. 127 de vidita. La planta esa no debería de dejarla que pegue más. No debería de dejarla que pegue más, pero la voy a dejar. No, José, ¿por qué la vas a dejar? Venga, no la dejamos. Vamos a dejar que el cabrón este me tunea al bicho este y no este. Así, así. Y después un chanclazo en la frente. ¡Niestan! ¡Claro que sí! Vamos con todo, vamos con todo. Primer huevecito, pun. No vea, pasa turno. Pues venga, picotacito, pan. Chanclazo en la frente. ¡Pan! Esa frente que tiene. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Ahora que toca, José. Ve, ahora no tocaría lo que viene a hacer un... Toma, pum, pan. Toma, pum, pan. Y cabezazo. Toma, pum, pan, cabezazo. Le voy a quitar un poquito solo, solo la puntita, pero me vale. Solo la puntita, pero me vale. Él me va a hacer un doble, María, que voy para adentro. Atento al dato. Me va a dejar tuneado al del medio, seguramente con tres cartas. Incluso puede meter dos venenos, así que serían cuatro. Y full con el otro. Eso para la defensa. Eso para la defensa, un poquito de vida. Eso para la vida. Me hace... ¡Uy, no me ha dejado tuneado! No, amigo, qué gran fail. Qué cojones. No, no hagas eso. Venga, aguanta, pollito, aguanta. No aguanto. Sí, aguanta, confiamos en ti. Confiamos en ti, cierra el orto. ¡Claro que sí! El orto está cerrado. Le metemos un cabezazo para la vida. Se queda con 178. ¡Ay, ay, 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 ay! Dios mío, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Este tiene que hacerme un maniaco y para adentro ha dicho este. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Porque me lo haga y yo mato a ese. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ataca de medio, ataca de medio. Y nos quedamos uno contra uno, perro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Bien, se defiende a ese. Le damos con la colita. No le robamos porque no se ha guardado. ¡Oh, sí se ha guardado! ¡Pum! Lo dejamos a cero. ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Mi pollo está tiesísimo. Que no le toquen cartas. Y le tocan dos cartas. ¡Ah! Puto pollo de mierda. Puto pollo de mierda. Le ha tenido que tocar las cartas. ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito pollo! Pues venga. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pam! ¡Pum! Me tiene que hacer un marido que me va adentro al bicho de en medio. Realmente sería el de atrás porque el mío de atrás muere. Así que poma. Eso para la vidita entera. Lo dejamos a punto de caramelo. Me hace el marido que me va adentro porque me lo tiene que hacer. Me da critiquito. Me mete bocadito. Me muero por el puto crítico de mierda. Cabezazo. ¡Tus! Y esto está canado. Esto está canado. Se queda con 163 de vida. Mi planta con 358 de vidita. Me quito el stun de mierda que me va a colar. Le meto un cabezazo. Le meto un chanclazo y le doy con la colita otra vez la boquita como a ella le gusta. ¡Claro que sí! Si te lo pide, dale. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pum! No me hace nada. No me hace nada. ¡No me hace nada! Me quita un poquito. ¡Ay! ¡Venga! Le doy con la colita. ¡Tus! Cabezazo uno. ¡Pam! ¡Chanclazo! ¡Tus! Lo dejamos a punto de caramelo con la colita y lo matamos. ¡Justico! ¡Ees! ¡Claro que sí! Se sale porque sale que su orto nos pertenecía por derecho divino. ¡Uuuu! ¡Venga! Si pierdo me salgo. O sea, si pierdo el corto para YouTube. Y pensar que todavía no he dormido. Y pensar que todavía no he dormido. Yo ahora mismo, si no llego a grabar, estaría durmiendo tranquilamente. Me hubiera tomado la puta pastilla esa y me hubiera acostado. Pero... ¡Oh, mamá, chiquitín! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mira qué bonito! Pero sí que... Es que esto no va a parar. Esto no va a parar. ¡Mira qué alegría! ¡Mira qué alegría! ¡Ay, Dios mío! ¡Con la planta! ¡Saltito del tigre! ¡Pruuu! ¡Le dedico la colita! ¡Pruuu! ¡Le robo una! ¡Pruuu! ¡Le destruyo otra! Y ahora se la doy de vuelta. Me voy a cambiar la camiseta. ¡Qué calor me está entrando! ¡Qué calor me está entrando! ¡Ok! Pues a cabezazo. Si hay que ir a cabezazo, se va a cabezazo. Venga, cerramos el orto. Los critiquitos. Vamos, vamos, vamos. Cerramos, cerramos. ¡Y esta es! Aguanta como una campeona. Cabezazo 1. Cabezazo 2. ¡Bum! ¡A dormir la plantita! ¡A dormir la plantita! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Simplemente tenemos que pasar el turno Vamos, vamos, vamos ¿Qué vas a hacer? Me usa la planta No, no uso la planta Bien, no la uso Me lazo la flecha Uy, qué pichada energía tiene Qué pichada energía tiene Qué pichada energía tiene el condenado Eh, espérate, 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 espérate 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 Espera, 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 espera Espérate, espérate Espérate Venga, vamos con eso Eh, su bestia no puede pegar Porque no me sale a los cojones Huevecito, pum Le meto con él, desbufo Le meto otra vez Lo dejo a punto de caramelo Le robo una energía Pum, le destruyo otra ¡Pam! ¡Y esto es! ¡Y esto! ¡Uy, eso me va a doler! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Dios mío! 175 para mi orto Y encima me revienta con ese Me voy a matar con el reflejo ¡Ah, ah, ah! ¡Dios mío! ¿Qué coño hacemos ahora? ¡Jose, tengo miedo! Yo también tengo miedo, hijoputa No me ve, mira Estoy tirititando Estoy tirititando No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Piquito Piquito Cola a suelo ¡Uh, uh, uh! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡No sé qué hacer! ¡Eh, he perdido, he perdido, he perdido! Me voy a morir yo solo ¡Picotazo! ¡Pum! ¡A tomar por culo! ¡Me mato yo solo! ¡Ah, ahora sí! ¡Pum! ¡A mi casa! ¡A mi...! ¡Uy! ¡Que no he reflejado de distancia! ¡La madre que lo parido! ¡Po toma flecha, hijoputa! ¡Toma flecha y! ¡Papapapapapapapapapapapapá! ¡Fuego! ¿A quién se le ocurre no reflejar daño? ¿A distancia? Sabiendo que el Mecha tiene dos cartas de distancia Que son cuatro realmente Y el pollo también ¡Mama! ¿Qué coño estabas pensando, amigo? ¿En qué coño estabas pensando? Cuéntamelo, que yo me he perdido Cuéntamelo, que yo me he perdido Bueno, me gasto esta Pam, pam, por un pum Pam, pam, parram, pum, pum Pasa turno o intenta robarme Seguramente tira un punk y un robadita O pasa turno, depende de lo que le haya tocado A ver qué hace Pasa turno, pasa turno, venga, pasa turno Porfa, please Bien, pasa turno, follow the liré Follow the liré, vamos, pum Suplito, pum, suplito Bienvenido, Diego, bienvenido Le damos con la colita, le chupamos, cabezazo Se queda con lo que viene a ser 4 Energía para el turno siguiente Y ahora vamos a hacer un chupa chupa que yo te aviso Chupa chupa que yo te aviso con un Blablabla Flechita, no, no, picotazo Venga, por picotazo Atento al dato, atento al dato Mira qué bonito va a quedar esto Mira qué bonito O se defienda Fuleto por la planta O no la usa, y si no la usa Se me hace un mareje de ir para adentro Me da igual Bien, se defienda Fulete, ok Mira qué bonito Pum No lo mato, pero lo dejo A punto de caramelo Me come los huevos Me come los huevos Me come los huevos Me come los huevos Bocaditos y se llega a quedar Energía, pum Se la robo y si no A tu casa Nice, nice Se ha quedado con cero Eso es un nice Eso es un nice Vale, ahora me tiene que matar Con este, este A lo mejor tira la mierda esta de bestia Pues venga, tiramos esto solo ¡Sí! ¡Sí! ¡Mierda es! ¡Mierda es! ¡Claro que sí, hombre! Gracias por la cartita, hijoputa Venga, ahora el pollito mata a ese Coño, me ha matado una mierda para mí Vale, eso por aquí Va a pasar turno Tiene que pasar turno Tiene que pasar turno Ah, pues nada, pues mejor Golpecito ¡Pum! A tomar por culo Le doy con la colita ¡Pam! Le robo ¡Jejeje! Toma nacía Toma nacía Se queda en estado Slash Hace el pangolo Se mata al compañero Me da con la colita Y me deja ¡Pum! Las cartas de física Anulada ¡Jeje! Las cartas de física Anulada Pero mira que bonito Ninguna de física Puedo reventarle el orto Pero me da igual Me da igual porque con dos cartas No me mata Así que Hacho turno Que se defienda Lo que se tenga que defender Y en la siguiente María que voy para adentro Sí, cierro el orto Así, tranquilo ¡Pum! Nada, cierro el orto No crítico Bien Me da con la colita Y ahora sí Soplito, soplito Soplito No, no hay soplito Bueno, da igual Da igual Da igual, da igual No pasa nada No pasa nada Ya está Game over Se acabó Game over, amigo ¡Que me mata el pollo! ¡Que me mata el pollo! ¡Dios! ¡No! No te mueras, pollito No te mueras Y a mamarla, chiquitín A mamarla Game over Picotazo uno ¡Pum! Picotazo dos ¡Pum! A tomar por culo A la defensa Flechita de Dios ¡Pum! Flechita de Dios ¡Pum! Salto del tigre ¡Pum! Salto con la otra No ha hecho falta ¡Je, je, je! Venga, vamos para arriba Vamos para arriba A por las 1.400 ¡Facilito! ¡Facilito! A ver si pierdo una puta partida Corto ya para los de YouTube Que se me está haciendo muy largo el vídeo Y una racha victoria Nunca se corta ¡Nunca! Vale Lo más probable es que pase turno O roba O genera O pasa turno Una de dos Así que vamos a hacer esto Solo eso ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y está! Le dedico la colita ¡Pum! ¡Cama! ¡Polo deliré! ¡Polo deliré! ¡Súgame! ¡Súgame! ¡Bienvenido! No puedo ver el nombre A ver si lo puedo poner El otro lado ¡Charles Ron! ¡Bienvenido! No sé si se lee así Pero bueno ¿Sabes quién eres? Pues saludito Vale, ahora va a usar La puta planta Ahora es muy probable Que use la fucking planta ¡Es muy probable! Pues Pim pam pum 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 Pam 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 Me sobra una Ah, por si la mosca La planta que no pegue Ya está Vamos a amarla Sacrifico yo mi pollo ¡Gracias por el follow! ¡B-T-H-N-X! Vamos a amarla Poma 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 Pum Se queda a punto De que no me se queda Canteras de vida ¡Venga! ¡Hombre! Bueno, por lo menos No me roba Eso está nice Por lo menos no me roba ¡Bien! 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 A tu casa Vale Ahora él tiene que pasar turno Obligado ¿Qué me pega? Pues me pegó Pero tiene que pasar turno Debería de pasar ¿Veis? ¿Veis? Soy un puto mago ¡Dush! Dame energía ¡Dush! Dame energía ¡Nice! ¡Nice! ¡Claro que sí! ¡Tontito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tontito! ¡Ay! ¡Chiquitín! ¡Ay! ¡Chiquitín! Lo siento mucho Pero tu horto Me pertenece por derecho Divino Venga Soplo cartita ¡Pum! A tomar por culo Una energía Salto el tigre A mamarla Le di con la colita Le robo otra puta energía Se queda con cero otra vez El tío está diciendo ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿Qué te estoy violando? ¿El horto amigo? ¿El único que está pasando? ¿Ahora te voy a robar yo? Sí A ver si tienes cojones de robarme ¡Venga! ¡Vamos! ¡Chiquitín! ¡Vamos! Soplito ¡Pum! Otra energía menos Saltito del tigre ¡Saco la flecha! ¡De Dios! ¡Aaah! ¡Dormir! ¡Chiquitín! Turno 5 ¡Chiquitín! ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Ah! Ya van por 6 SRP ¡Venga! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Primer día nos tenemos que poner Mínimo con 8 ¡Mínimo con 8! Si no no me quedo contento ¡Oh my God! ¡Venga! A ver quién es ¡Oh my God! ¡Uh! ¡Mierda! Este equipo me... Me countea Pues nada ¡Va a mamarla! ¡Va a mamarla! Pasa turno Te robo Te destruyo Y saltito el tigre ¡Ja, mala, ja, mala, ja! ¡Le robo! ¡Le doy ya! ¡Saltito el tigre! ¡Se queda con 105 de vida! Le hemos robado una Se queda con 4 4 fucking energías 4 fucking energías La intención es que la planta esta no pegue Así que sería Pin Pum Pan No, no, no Pin, pum, pan, José No, no Pin, pum, pan Ahora sí Pin, pum, pan No, no, no Pin, pum, pan No, no, no Pin, pum, pan Pin, pum, pan De momento, pin, pum, pan Tranquilo, tranquilo Huevecito Pum Saco la flechita Flechita de Dios Pan Se queda con 36 de vida Chupa, chupa Que yo te aviso ¡Mierda! Hace el mongolo Vamos a aplaudirle Se ha enclado en la frente Pum Se queda tiesísimo Tiesísimo Se ha quedado con una energía en mano Una energía en mano Y ahora solo tenemos que hacer un bocadito Primero esto Después un bocado Y un cabezazo José, se la va a gastar No, va a tirar Mimo Hijo puta Va a tirar Mimo Ame caso Tú ame caso a mí Ame caso No tira Mimo Pues venga, pues dame una cartita O una u otra Me da igual Pin, pan, poro, pum Pues venga Le doy con la colita Le hago un chupa, chupa No le chupas Mimo Qué pena Cabeza eso Ahora ataca el primero Ahora ataca el primero Como ataca el primero Ahora sí da ahí Mimo Ahora sí Mimo José, te va a dejar tuneado Bueno, pues fallo el bocado Fallo el bocado Me da igual Venga, vamos Vamos Tira los Mimo, perro Que te los voy a chupar Todos para mí Todos para mí Bien Tira un Mimo Tira un Mimo Y no lo quedamos Le estamos follando a la mente Dame la energía Cabezazo Ni esto es Ni esto es Esto es nuestro Ay, esto es nuestro Ay, esto es nuestro Es nuestro Sí, 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 sí Mira qué bonito Mira qué bonito Si es que no puede hacer nada Su horto nos pertenece Por derecho divino Es que qué manera De follarle la mente Aquí a la peña Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga, pues dame otra cartita Si me queda la cartita Dame cartita Ñezo Me da con la colita Me quedo con 18 Le meto con la mierda Esa primer Le di con la colita Espera Me da otra cartita Y no la mato Eso sí que no estaba en mis planes Eso sí que no estaba en mis planes Oh, mamá Oh, mamá Eso no estaba en mis planes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso no estaba en mis putos planes Pasa turno Venga, vamos A ver qué ha pasado ¿Qué ha pasado? Bocadito Me da con eso Me da crítiquito de 200 La madre que lo parió Le meto con eso Lo mato A tomar por culo Le di con la colita Soplito Salto del tigre Y se queda con 75 Me deja slow Me mata Y se me queda el pollo Solo uno contra uno Contra el bicho ese feo Vamos con todo Vamos con todo lo gordo, Manuel Vamos con todo lo gordo Ay, 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 ay Tu horto nos pertenece Por derecho divino Esto es nuestro Esto es nuestro Sí, 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 sí Sí, 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 sí Se puede poner un máximo De 145 de defensa Así que a mamarla A mamarla Esto es nuestro No puede hacer nada Por mucho alguien que tire 120 de defensa Pues toma Te rompo la defensa Me quito el stun Te meto Te meto Y me sobra la colita Y eso es Vamos para arriba Ahí va, ahí va Vamos para arriba Sí, sí, sí Puntitos Puntitos Facilito 1400 casi Una más Venga Que quiero perder Que se me está alargando El vídeo de YouTube Amigo de YouTube Si me estás viendo hasta aquí Suscríbete Comparte el vídeo Y comenta Chiquitín Comenta Que yo te leo Aunque a veces no respondas Te leo Vale, a ver Ok Uh, este tiene mariguelo para adentro Cuidado 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 Voy con todo Voy con todo Te doy con la colita Toma Golpecito Toma Golpecito Se queda Punto Se queda a punto de caramelo 328 Dame energía Toma energía Se queda con 95 Me chupa La que te he robado Y genera una Oh, espérate Espérate Que esto ha sido un intercambio muy raro Esto ha sido un intercambio muy raro A ver Él ha usado una A ver Vamos a hacer la cuenta Eh Estamos así Él tiene 3 Vale Ha usado una Le he robado una Y ha generado 2 Tiene 5 A mamarla No hay mucho más que contar No hay mucho más que contar Me hará el María Que voy para adentro No creo, ¿no? Sí Yo creo que sí Yo diría que podría hacerlo Tengo miedo Bien Saltito el tigre A tu casa Sacatacho Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ahora sí viene el María Que voy para adentro Probable Es probable No sé cómo ganar esto, tío Yo sé que ahora me va a intentar robar Y creo que lo va a hacer Con un María Que voy para adentro Y no quiero gastarme Estas dos cartas Nada, pues voy a hacerlo así Para que me mate el pollo Sacrifico el pollo Y si me hace un María Que voy para adentro Con este no se defiende Ok Pues nada Picotazo Le tiro el huevo Sacrifico el pollo Vale Sabía que una mínimo me robaba Ok Cierro el orto Me quedo en Sla Perfectísimo Todos los golpes Aunque con ese ha generado una No pasa nada No pasa nada No pasa nada No te pongas triste No te pongas triste Pim pam Porrón Quizás hará un María Que voy para adentro Pero se lo comete Que se ha puesto menos defensa Ok Pues nada Salcito al tigre Flechita No ha hecho falta ni la flecha Puala Puala Le doy con la colita Intento robarle Pum Le robo una Pum Le destruyo Seguramente la tome de vuelta Pum Ok Pim pam Cierro el orto Y Tush Me quedo en Sla de dos Ah No Flechita Flechita Para su orto peludo Esto te va a picar Pero ya ve que si te va a picar Dios mío Dios mío Chicos Chicos Necesitamos Concentración A full Concentración A fullete Chicos Por favor En el chat Todos juntos Vamos a darle nuestra energía vital Al mecha Necesitamos que esa flecha Sea critiquito Necesitamos explotar Al pollo ese Le tenemos que quitar Doscientos y pico No Doscientos y pico Le quitamos ya Vamos a quitarle cuatrocientos de crítico Venga vamos Chicos Las manos arriba Vamos Jamala 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 Cogemos la flecha ¡Nietes! Ay José Saca la Nesla ¡Nietes! Sí No podemos perder Cuatrocientas copitas Mil cuatrocientas copitas Venga Seguimos José Así no cortas el vídeo de YouTube Pero si no me dejan perder ¿Qué hago? Si no me dejan perder ¿Qué hago? Ojo Ok 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 Me va a pegar al principio Este es de los que pega al principio Este es de los que pega al principio Ja 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 Dos cero Ja 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 Jamala jamala ja Je 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 Oye está chulo Lo emoji eso que hacéis Cabrones Vale, le doy con el huevecito Le dejo el escudo fuera Eso, para la vidita Le doy con la colita Intento robar, no robo Salto el tigre Se queda con 94 Cierra el orto, pollito Cierra el orto que viene Me pega un crítico No pasa nada Ha sido uno chiquitito José que te mata Sí, 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 sí Se va a suelo mi pollo A tomar por culo A mamarla mi puto pollo He perdido la partida Joder, coño Paca Pues nada, flechita A tomar por culo Cabezazo Cabezazo Mira, qué pecha de carta Mira, qué pecha de carta Me va a dar su normal Oh, mamá Oh, mamá Venga, sí, chiquitín Vamos Me come los huevos por debajo El culo Toma No me quita ni la defensa No me quita ni la defensa Dame dos cartitas No, crítico, no No, es que te ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Sistema? ¿Sistema de mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo ¿Por qué era necesario El crítico ese? Coño Iba a matarle yo Al puto bicho ese de mierda Con dos pacatasos Y me quedaba dos contra uno ¿Qué cojones? ¿Qué cojones esto? A tomar por culo Me dan por culo y punto Ya, me dan por culo y punto Sí, sí Tírame el globo Que te voy a robar Hijo puta Es que he perdido Nada más por la mierda El crítico ese ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! ¡Qué puto asco! Coño ¡Qué puto asco! ¡Qué mierda, tío! Estaba hecho Es que estaba hecho Porque encima el pollo ese No tenía marido y va dentro Bueno, hemos perdido Hemos perdido bien, 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 bien Bueno, no te enfades, José Así corta el vídeo, cabrón Que llevas casi 30 energías Pues nada Amigo, amiga de YouTube Nos vemos muy pronto Chao extensive Pero no te enfadás menos ¿Verdad?